Diablo, hay gente de todos lados, como nos demuestra Martín, ¿qué de dónde eres? De Noruega, pero vivo aquí 10 años ya. Nos demuestra Alex, ¿qué de dónde eres? Soy de Cádiz, llevo aquí tres semanitas, ya ves lo que me esperan. ¿Y Faustino, qué de dónde eres? De los puntos Tijerafe. Uy, eso sí que está lejos, yo no lo sé ni si tú eres el mapa. Aquí, aquí en la misma, en el mismo pueblo este de Tijerafe. Y Alex, ¿tú es la primera vez que vienes al Diablo? Sí, de hecho sí, llevo aquí solo...